¿Qué es un recorrido con Isidoro Bereste? Queremos que nos acompañen a un seminario que vamos a dar este año con Beatriz de León en AOPCB. Este seminario se va a llamar Un recorrido con y por Isidoro Bereste. El doctor Isidoro Bereste fue un psicoanalista argentino que a partir de ampliar el psicoanálisis individual generó una teorización para el trabajo con parejas y familias. Bueno, te invitamos a crear un espacio con nosotros, con Nelson Gautier y conmigo, en donde vamos a trabajar algunos conceptos de Isidoro a partir de la clínica, de situaciones clínicas que ustedes y nosotros podamos traer. Vamos a partir de un impactante para nosotros video en donde entrevistan al doctor Berestein y la idea es, a partir de allí, ver críticamente los aspectos teóricos que él plantea. Vamos a trabajar dos meses. Y bueno, te esperamos, los esperamos el 26 de abril, el viernes 26 de abril, a las 13.30, de 13.30 a 14.45 en nuestra casa en AOPCB. Los esperamos. ¡Gracias!